Este es un poema que yo hacía cuando hacía performance. Era zafado. Zafado lo de la performance, quiero decir. Y venía con este poema. Cuando hacía performance, porno terrorista, la audita sexual, allá lejos y hace tiempo, y usaba este poema. Que en un momento me lo acordaba de memoria. Hoy de memoria no me animo. Pero alguna partecita, ya lo van a ver. Bueno, si grito no se asusten. Es que hay partes que hay que gritar un poquito en este poema. Y es el último, y nos vamos. Valde de agua. Un dolor seco como una piña. Un disparo gélido en el medio del pecho. Un beso de puñalada. La televisión está prendida. Me habla en una lengua que no siempre comprendo. Le dije, me dijo, le dijiste. Tengo. Frío en las piernas. La soledad es una cueva húmeda. Adentro un oso. Una sala de estar llena. De ruido y humo. Una fiesta en año nuevo. Nadie te conoce. Ni tiene ganas de dirigirte. Una palabra excepto aquella estrictamente necesaria por educación. Un sillón repleto de oscuridad y clavos. El dolor es una mujer que llega a los 40. Casada, con hijos. La familia perfecta, profesional. Aunque levanta la mano y la baja sobre el culo del hijo. No le pegues a tu hermana. Y dice, para hacerte honesta, llámame cuando ella no esté cerca. Cuando puedas hablar. Un país extranjero con gente que no entendés y no te entiende. Parece que te quiere coger o que te quiere, pero tan solo parece. Ya tengo tu teléfono. Estoy cocinando. Te llamo. Y el dolor se irá. Sabés que este poema es una mierda. Como todo lo que se escribe cuando te duele así el pecho. ¿Cuándo? Una piedra te aprieta la vejiga, pero no podés mear. Y te preguntas. ¿Cuánto falta para lo que me hace falta? ¿Cuánto más tus ganas de creerte genial podrán aguantar? Y sabés que la noche es eterna. No tenés a dónde ir. Encerrada en el medio del vacío. Imposible extender la mano. Parar un taxi y volver. A casa. Salir corriendo. El campo abierto es. El claustro. Y te aferrás a esta única roca, aunque sea esta mierda. Recordá. Ella no tiene esto. Ella no te tiene. Ella no tiene nada y todo. Algún día será un mal sueño. Bueno. Gracias. Ya saben. Queenludlibros.gmail.com Queenlud.empretienda.com.ar Ahí está el catálogo. Recuerden. 24. Clase. Ya sea grabada como sincrónica. El 24 va sincrónica. Del club de la charla. Los intercambios sinceros. Historias crueles y dilemas éticos para los debates actuales. Una novel de Ursula Le Guin. Las niñas salvajes. Y un texto de Gail Rubin. El tráfico de las mujeres. Más una clase grabada gratis de Gail Rubin sobre ese texto. Y el documental de Le Guin en castellano. La puedes adquirir tanto grabada como sincrónica. Yo recomiendo venir a clase porque son mejores las clases en vivo. En serio. Hola Max. Bueno. ¿Y qué más? Ya saben. Adquieran clases. Muchas, muchas. Grabadas. Así puedo seguir generando material. Y porque como tengo la cosa esta médica. Que me toca hacer estudios. Sigilada. Tengo muchos gastos. Así que esta es la oportunidad de colaborar con su filósofa. Escritora. Paria. Depresiva. De redes sociales. Les mando un beso.